Bueno, pues ha sido en marzo cuando ha salido la publicación de El maldito regalo de nacer, una publicación con la que estoy bastante, no orgulloso, no estoy orgulloso de existir, simplemente se está, pero sí como satisfecho en el sentido de decir, bueno, pues he hecho algo que verdaderamente me apetecía a mí, pues un poco para trastocar la moral con su etudinaria que llevamos, ordinaria, frecuente, de que no pasa nada, ¿no? Yo creo que pasan muchas cosas, yo creo que aunque viniera la izquierda divina o viniera una derecha que nos rehabilitara a todos con miel y abastecimiento de provisiones eternas, la existencia plantea un problema porque hay que ser y ser es una cosa muy engorrosa porque uno tiene que dar el callo, tiene que estar, ¿no? Hasta hay que ser feliz, ¿no? Es aburridísimo. Creo que lo que nos distingue de los animales, ya lo he dicho en alguna ocasión, pero lo vuelvo a decir por si hay alguien que quiera saberlo, es que tenemos el instinto de vida, pero también tenemos la capacidad de parar esto porque los hombres han descubierto por azar o por lo que sea, por su constitución también, pues corporal, anatómica, pues la posibilidad de cortar por lo sano, ¿no? Yo en No me pidas nacer hay un capítulo en el cual trata seriamente la vasectomía, no me pidas nacer, es una novela filosófica que reeditaremos en breve, posiblemente pues en este mismo año, 2023, pero en el regalo de Maldito de Nacer, un ensayo antinatalista, creo que en España es de los libros pocos que hay hoy por hoy, brotarán cada vez más y se agradece porque, bueno, pues siempre está bien que haya más publicaciones que las habituales, ¿no? Es una historia que está muy poco tratada, ¿no? Creo que aunque yo participe de alguna manera del materialismo filosófico, pues el materialismo filosófico llega como todo hasta donde llega, la realidad siempre es más desbordante, pero a mi favor, bueno, no a mi favor, sino a propósito de estas tesis, puedo decir que el maldito regalo de Nacer considera también pues el ateísmo esencial total, es decir, no cae en la memez de decir que hay que defender la vida de los que no están porque no están, no puedo ser egoísta con los que no están, de una manera para defender el Estado, la patria, se puede caer en el mito del individualismo, como algún buen amigo me ha dicho, porque ahí se defiende que no hay que traer hijos al mundo para que no tengan problemas, pero también el mito del colectivismo está ahí, ¿no? No creo yo que haya que traer vidas humanas para que sufran por el Estado, que es una entidad abstracta porque los que vivimos somos nosotros. En palabras de Kierkegaard, las singularidades singularísimas, es decir, los que estamos, somos los que tenemos que trabajar, en Francia la República Francesa con sus libertades, igualdades y fraternidades ahora les llevan hasta los 70 años a trabajar, ¿no? En 71 y bueno, y 41 cotizados o 67, ¿no? En este caso. En España, bueno, también 67 y es muy lindo, es muy lindo vivir aquí mientras no eres aristócrata, que encima es un engorro, ¿no? Porque incluso hay que defender que los pobres aristócratas monarcas ya tienen bastante con ellos por sus niveles altos de corrupción, de los que tienen que engañar al pueblo y a todos los que están ahí. Estoy aquí en Mansilla, bueno, en Puente Villarente, que estamos muy cerca de Mansilla, un pueblo que, como he dicho, alguna vez me encanta. Y aquí está Guesla, ¿eh? Con ese río fluyente de Heráclito que tanto me gusta. Y otro varapalo desde el ateísmo esencial total del materialismo filosófico, si es que cupiera, que cabe, es el que la materia es discontinua, ¿no? El ser humano no es eterno. Igual que hay continuidad, llega un momento que se puede cortar. Es verdad que los problemas políticos que plantea la extinción de la especie, no por mirar el planeta o el beneficio de las manzanas o de los frutos o de las verduras, que no tiene nada que ver con mi planteamiento, es que plantea unos conflictos porque sería un problema enorme. Ahora, cuando hay gente que dice que quiere ir a la Luna, como a ciertos astronautas, incluso aquí en León, para salvar vidas, yo les diría que se lo piensen, ¿no? Porque a lo mejor esa salvación de alguna vida trae todavía mayores problemas, como suele pasar siempre, ¿no? El problema muchas veces es las soluciones que queremos que damos y sin embargo generamos más problemas. Es lo curioso. A lo mejor hay que producir más un cambio, hay que producir una transformación total, en el cual ya, bueno, pues el ser humano o los que quieran seguir cierta filosofía, pues dejen de tocar las narices a los no nacidos, que qué bien están, ¿no? Por otra parte. El instinto de vida es muy fastidioso porque nos lleva a estar aquí, aunque no lo queramos, ¿no? Muchas veces queremos morir y no morimos. Incluso los que no han querido morir viven más, como Sopenhauer, curiosamente. El Cioran duró bastante y tantos otros. Se defiende en este texto la adopción. Es mejor defender a los que están por ahí, pues hechos polvo y que no tienen una mamá o un papá o un tutor que traer una vida que no te la ha pedido, ¿no? Ahí sí que habría que hablar del consentimiento, ¿no? Alguien se podría reír de este argumento, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir a alguien que no ha nacido el consentimiento? Bien, pues no lo traigas y así no hay ni... Ante esa duda se corta por los años. No se le trae y no se pide y no se deja de pedir el consentimiento porque reconozcámoslo, ¿no? Nadie de nosotros está aquí por propia voluntad y es un problema ético muy grave, ¿no? Más que el que pudiera ser el suicidio, ¿no? Es el problema de hacer nacer a otros, ¿no? ¿En base a qué? Una vez que en el estado de conciencia en el que estamos podemos tomar cartas en el asunto. Y ya, bueno, pues actualmente hay gente que dice que con 70 años, 71, quiere traer hijos al mundo porque se siente sola, ¿no? Pues que vea, yo qué sé, la basura de la televisión, ¿no? Que se siga aburriendo como tanta gente que de una forma inercial, ¿eh? Ve las cosas de la tele, pero porque no es consciente de ello. Es una forma de distraerse, que es como lo que diría Pascal, ¿no? La gente como no sabe entretenerse entre cuatro paredes, pues tiene que inventarse la diversión constante. Esto nos lleva a pensar también muy bien desde, por ejemplo, el conductismo o el psicoanálisis, los sometidos que estamos, ¿no? Yo creo que estamos como en la rueda adicción, como las ratas de Skinner, ¿no? Que estamos ahí para conseguir un refuercín. Además, siempre los mismos. Los alimentos que nos tomamos siempre son los mismos, la paella, todo, y luego tener que hacer la limpieza de todo eso, ¿no? Las labores de autocuidado, de proteger, de traer gente al mundo para que luego tengan que instalar cámaras de videovigilancia, para que tengan que estar todo el día a ver si me roban lo mío, si no me roban lo mío. No, no creo yo que sea una buena opción molestar a los no nacidos, ¿no? Y por eso, bueno, pues decimos que este es un tema filosófico donde los hubiera. Yo ahora que ya voy casi camino de la edad un poco provezta, pero me siento mejor que nunca, también es verdad, de los 60, me doy cuenta que muchos callan, ¿no? Aquí hay que hablar del marxismo, del comunismo, del socialismo, la derecha, España, pero es que también está el tema de la razón humana, ¿no? ¿Por qué traer a gente a esta vida que te va a dar unos problemas y unos insabores totalmente evitables? Es muy oportuno, usando la prudencia, no solo la aristotélica, la prudencia existencial, ¿no? Es decir, es ético traer hijos a este mundo. Y yo creo que la pregunta está ahí y hay que contestarla. Así que desde este maravilloso paraje, pues nada, decir que la España vaciada se puede llenar de vidas que están ahí, en países subdesarrollados, que podemos educarnos, ¿no? Engañarnos de que tenemos que ser buenos, aunque sabemos que en el malestar de la cultura de Freud se dice que somos unos seres llenos de agresividad y de una sexualidad desbordante que trae, pues un montón de sinsabores. El que sea tonto que espabile, pero también tendremos que ayudarnos, ¿no? Como diría Kordopov, tienen la ayuda mutua, etcétera. Porque ya que estamos aquí, qué mejor que engañarnos con eso de la fraternidad. Ya le vemos a los franceses, la fraternidad les lleva, como decía antes, a jubilarse, a cotizar 41 años de su perra vida, desgraciadamente, y a tocarnos a todos las narices. No hay ningún interés de transformar radicalmente lo que está pasando aquí. No se puede transformar, pero desde luego que no hay ningún interés, porque los intereses personales de esos que dicen defender tanto a España, a Francia, o Trana, a Estados Unidos, no aparecen por ningún lado. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo soportamos esta estancia aquí. Este destierro que diría, pues más de un autor barroco español, Fray Luis de Granada, Gracián, que se olvida también, que esos autores han estado aquí y algunos eran de la estirpe cristiana. Y, por supuesto, un católico sin par, pues Calderón de la Barca, ¿no? Pues no hay mayor delito que el delito de haber nacido, Segismundo. Pues ya dice bastante. Y eso, vamos, si no cogemos toda la literatura de la Biblia y de tantos textos budistas, que lo mejor es el estado cero, el nirvana, el nirvana. Y hasta aquí, ahora estamos vivos, pues nada, aguantar, como las marionetas, que, como digo en algún escrito mío, las marionetas tienen muchos menos condicionamientos, porque tienen menos hilos que nosotros. Nosotros estamos manejados por miles de hilos. Ojalá tuviéramos siete hilos, como una marioneta. Tenemos muchos más. Pensemos en esto, porque no es broma. Todo nuestro cuerpo es una necesidad. Cada receptor nuestro, cada sensor, nos lleva a necesidades que ni las imaginamos, ¿no? Solo cuando somos esclavos o nos hacemos monjes olvidamos el tema este. Así que hasta aquí, pues todo lo que tenía que decir de momento, esto es lo que se quería decir. Y buenas tardes desde abril en León, que hace un buen día y una buena tarde.